La Argentina se encuentra frente a una crisis inédita. Ante el cansancio por la falta de respuestas a la grave situación, se producen manifestaciones en todo el país. En los grandes centros urbanos hay saqueos a locales comerciales y supermercados. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Lejos de brindar una solución, esta medida aumenta la tensión de las protestas que estallan luego del discurso presidencial. En la Plaza de Mayo, las fuerzas del orden reprimen duramente a los manifestantes. La cifra de muertos crece y el clima de malestar se agudiza. Finalmente, al caer la tarde, un helicóptero con De la Rúa a bordo despega de la azotea de casa de gobierno. Tras dos días de furia social, el presidente abandona el poder. Con él se termina el ciclo de políticas neoliberales para la economía argentina. El país parece caminar al borde de su propia disolución. Carlos Saúl Menem nació el 2 de julio de 1930. En Anillaco, provincia de La Rioja. Sus padres fueron Saúl Menem y Mojive Aquil. Realizó sus primeros estudios en aquella provincia. Y luego se instaló en Córdoba, donde cursó la carrera de abogacía. El 15 de septiembre de 1937, en la ciudad de Córdoba, nació Fernando de la Rúa. Sus padres fueron Antonio de la Rúa y Eleonora Bruno. Luego de cursar la secundaria en el Liceo Militar General Paz, ingresó a la universidad, donde se recibió de abogado. Por su parte, Carlos Menem se desempeñó como defensor de oficio de los militantes peronistas encarcelados en 1955. Más tarde, profundizó su actividad política y se unió a la resistencia peronista, lo que lo llevó a pasar varios meses preso durante el año 1957. Al recuperar su libertad, fundó la Juventud Peronista de La Rioja y se convirtió en asesor legal de la Confederación General del Trabajo, CGT. Al año siguiente, fue nombrado presidente del Partido Justicialista de su provincia. En 1964, viajó a Siria, donde conoció a una riojana que dos años más tarde se convertiría en su esposa, Zulema Fátima Ayoma. Con ella, tuvo dos hijos. Posteriormente, se trasladó a España, donde se entrevistó con el exiliado Juan Domingo Perón. Este encuentro consolidó a Menem como el principal referente dentro del Partido Justicialista de su provincia. Con el regreso de la democracia, en 1973, Fernando de la Rúa, quien desde su juventud era militante de la Unión Cívica Radical, obtuvo su primer cargo importante. Fue elegido senador por la ciudad de Buenos Aires, en la que residía desde los años 60. Mientras tanto, en marzo de 1973, Menem fue elegido por primera vez gobernador de La Rioja, con el 67% de los votos. En septiembre de ese año, se llevaron a cabo nuevas elecciones presidenciales. El triunfo le permitió a Fernando de la Rúa postularse como candidato a vicepresidente junto a Ricardo Balvin. Menem, finalmente, se impuso la fórmula liderada por Perón, quien comenzaba así su tercer mandato. El 24 de marzo de 1976, se produjo un nuevo golpe de Estado, que impidió a Menem cumplir con su mandato como gobernador de La Rioja. Los militares lo mantuvieron preso hasta 1978. Al ser liberado, volvió a su provincia y se incorporó al estudio de abogacía de sus hermanos Eduardo y Munir. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Con el fin de la guerra de Malvinas, el 14 de junio de 1982, el gobierno militar del comandante Leopoldo Fortunato Galtieri terminó de desmoronarse. La dictadura llamó finalmente a elecciones para el 30 de octubre de 1983. Mientras Menem optaba por ser candidato a gobernador, De la Rúa soñaba con ser presidente. Sin embargo, en las internas de la UCR, fue derrotado por Alfonsín. Así, volvió a postularse como senador por la capital federal. Al término de los comicios, los dos lograron ser electos. El triunfo del radical Raúl Alfonsín en su camino a la presidencia provocó dentro del justicialismo un proceso de cambios profundos que tuvo a Menem como un actor principal. Junto con Antonio Cafiero, Carlos Grosso y José Manuel de la Sota, conformaron la renovación. Una línea interna que se hizo con el control del partido en 1986 e impuso elecciones internas para elegir autoridades partidarias y definir candidaturas. Al año siguiente, y en las elecciones de diputados y gobernadores, Menem logró su reelección como gobernador, mientras que Antonio Cafiero obtuvo la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Hacia 1988, la Argentina vivía una dura crisis económica. Pese a los esfuerzos del presidente Alfonsín y al constante cambio de ministros de economía, la situación empeoraba día a día. De forma inesperada, en las internas justicialistas del 9 de julio de 1988, la fórmula presidencial Carlos Menem Eduardo Dualde se alzó con el triunfo. Al año siguiente, la crisis económica culminó en un proceso hiperinflacionario. Mientras la pobreza y el desempleo aumentaban y el poder político del presidente se diluía, Menem en campaña prometía el salariazo y la revolución productiva. Por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza, por los hermanos sin... Su eslogan de campaña Síganme, no los voy a defraudar, simbolizó el nacimiento de una nueva mayoría política. Yo les pido que me sigan, síganme, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar. El 14 de mayo de 1989 se realizaron las elecciones presidenciales. La fórmula del Partido Justicialista obtuvo el 47,5% de los votos frente al 32,5% de los radicales Eduardo Ángelos, Juan Manuel Cacela. Carlos Saúl Menem era el nuevo presidente de los argentinos. El año 1989 marcó el fin de la llamada Guerra Fría que enfrentaba a Estados Unidos con la Unión Soviética desde 1945. Un conjunto de rebeliones en países bajo el control soviético aceleraron la desintegración del comunismo que culminó y lo riberse que culminó en el futuro. Lo legislativo